Ya, ahora estamos viendo entonces el coeficiente de correlación R de Pearson Decíamos que el R de Pearson es un índice que varía entre menos uno y uno Cuando el valor es extremo, cuando es menos uno o uno La correlación es directamente proporcional Es decir, en la medida que aumenta en una unidad una variable aumenta la otra Y cuando se acerca al menos uno, cuando es negativo, la correlación es inversa En la medida que aumenta una variable disminuye la otra Si el índice es cero, quiere decir que no existe correlación SPSS entonces tiene la posibilidad de a través de la ventana analizar Establecer una correlación bivariada entre dos variables Por ejemplo, en esta base de datos que es la base de datos mundo Nosotros podríamos determinar la correlación entre alfabetismo Y el número promedio de hijos nacidos vivos Acá en esta ventana entonces tengo la posibilidad de seleccionar el Pearson Que viene por defecto, el TAU de Kendall o el Spirma Vamos a dejarlo solamente con Pearson Y vamos a decirle aceptar Inmediatamente aparece esta tabla En la cual nos muestra Cuál es el valor del error de Pearson Cuando es alfabetización con alfabetización Es decir, sobre ese mismo es lógico que sea uno Pero en este caso me dice que alfabetismo o alfabetización Con número de hijos la correlación es de menos 0,866 Es una correlación muy alta, se acerca a uno Pero es negativa Es decir, es inversa A medida que aumenta la alfabetización Me está diciendo que disminuye el número de hijos La pregunta ahora es ¿Eso es evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis de independencia entre las dos variables? Para eso entonces utilizamos este valor que está acá Que es 0 Que es el valor de la significancia Para nosotros también la P Decíamos que ese valor de P Tiene que ser menor al valor de alfa ¿Cierto? Al valor Al riesgo que queremos asumir En esta investigación Estos sistemas por lo general trabajan con 0,05 por defecto Uno lo puede cambiar también Y en este caso me está diciendo que El P La significación es menor Es 0 Y es menor que alfa Que por defecto venía en 0,05 Al ser menor Como habíamos visto Tenemos la posibilidad de rechazar la hipótesis nula La hipótesis de independencia Y aceptamos la alternativa Estamos diciendo que Efectivamente existe correlación Entre alfabetización y número de hijos Y que esa correlación es significativa Pero inversa Ahora Vamos a pasar Al siguiente paso Vamos a irnos a ver La ecuación de regresión Para eso SPSS tiene una herramienta en gráficos Cuadros de diálogos antiguos Y nos vamos a dispersión Vamos a escoger dispersión simple Le vamos a decir Definir Y vamos a establecer Cuál es la variable Que va en el eje X De este gráfico de dispersión Vamos a continuar Vamos a continuar con el ejemplo De alfabetización Eso está acá Y esa va a ser La variable que vamos a dejar en el eje X Y el número promedio de hijos Lo vamos a dejar en el eje Y Vamos a decirle aceptar Y vamos a obtener La nube de puntos A simple vista Uno puede notar Lo que el R de Pearson Ya nos informó Que en la medida que aumentaba La alfabetización Disminuía el número de hijos Podemos notar también en el gráfico Como los países con menos alfabetización Tienen en promedio entre 6 y 8 hijos Y como los países que tienen 100% alfabetización ¿Cierto? Tienen aproximadamente 2 hijos Por supuesto Hay algunos países Que tienen más cantidad de hijos ¿Ya? Pero se ve claramente Cómo va disminuyendo Y que seguramente Una Una ecuación de una recta Podría pasar por entre medio De todos los puntos El SPSS Nos da la posibilidad De determinar Automáticamente Cual es la ecuación Y nos va a mostrar Gráficamente La línea que Interpola los puntos ¿Cómo se hace esto? Hago doble clic En el gráfico Y se abre Una ventana Que es la que ustedes Están viendo acá Inmediatamente Hay un botón Acá que dice Añadir línea De ajuste total Pincha en ese botón Aparece otra ventana Inmediatamente Si ustedes se fijan Aparece La línea Recta Y aparece la ecuación Ahí está la ecuación De la línea Yo Al mismo tiempo Podría cambiar La línea Aplicar otra Ahí está Esa es la cuadrática Fíjate que la cuadrática Es la parábola ¿Ya? Nuevamente puedo Aplicar la lineal Ahí está la ecuación De una recta Pero aquí hay un valor Que como nos decía Purísima María Purísima En uno de los videos Que ustedes estudiaron Aparece el R cuadrado El R cuadrado Es el R de Pearson Cuadrado Es un valor Que se transforma En un valor positivo Entre 0 y 1 Y al cual le llamamos La bondad de ajuste ¿Qué tanto se ajustan Los puntos A esta ecuación Que nosotros Acabamos de encontrar? En el caso De esta ecuación De la línea recta Arriba El R cuadrado Es 0,75 Lo podemos multiplicar Por 100 Y lo que nos está diciendo Que el 75% De los datos Se ajustan A esta línea Yo podría Entonces Empezar a jugar Con el cuadrático Le digo aplicar Y fíjate que cambió El R cuadrado Ahora es 0,78 Es decir Esta ecuación Se ajusta mejor Que la ecuación De la línea recta Podríamos probar Con otra Por ejemplo Con la cúbica Aplicar 0,781 A ver si era lo mismo Que la cuadrática No La cúbica Es mejor ¿Cierto? Porque es 0,781 Y la cuadrada Era 0,78 No sé Esta otra A ver Esta no te da El R cuadrado Es demasiado pillería Ahí está Entonces nos podemos Quedar Con esta ¿Cierto? Y esta es la ecuación Entonces Que rige El comportamiento De este fenómeno Que es La alfabetización Versus El promedio De hijos Nosotros A través De un estudio Empírico ¿Cierto? Que es el Haber obtenido Esta muestra Donde sabíamos De cada país Cuál era el número De hijos De acuerdo A la alfabetización Que tenían Llegamos a Obtener esta ecuación La que nos va a permitir Saber Cuál Va a ser El número de hijos Para En el futuro Para cualquier grado De alfabetización Ya Esa es la gracia De Esta ecuación Esta es la forma De hacerlo En forma Manual Con el SPSS